Música Creamos la empresa como tal, la Precooperativa de Recuperadores Preambientales. Tenemos 38 personas asociadas en este momento y tenemos rutas en todo el municipio. Trabajar en el municipio de Envigado es muy fácil, con un socio de alguna manera, que es el municipio de Envigado que ayuda demasiado a todo el tema del reciclaje. Y el municipio, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Enviaseo, nos ayudan demasiado. Y ya se está creando la conciencia. Así como se logra la cultura metro, nosotros vamos a llegar a la cultura del reciclaje en el municipio de Envigado. ¿En cuánto estamos? En el 2017 estuvimos en un promedio de 108 toneladas al mes. Ya en el 2018, solo lo que es la Precooperativa, estamos un poquito más de 114 toneladas al mes. Pero déjeme decirle, ya tenemos una ECA, una Estación de Clasificación y Aprovechamiento que hace parte de Preambiental. Estamos en el 2018, entre Preambiental y la ECA que tenemos, en casi 300 toneladas mensuales. Los beneficios que se reciben. En primer lugar está el recuperador alma y nervio de la empresa. Recibe un beneficio por el dinero que yo le pago por la compra del reciclaje. Adicional, en el mes de junio, por tardar julio, va a recibir en promedio 500 mil pesos vía tarifa de acuerdo a la nueva reglamentación. En segundo lugar, gana el usuario. El usuario va a recibir el 4% del tema del reciclaje siempre y cuando me recicle, de lo que le cobren vía tasa de aseo. En tercer lugar, el gran generador. Son las grandes empresas, las industrias que obligatoriamente tienen que tener un certificado de disposición final. Si reciclan, yo les entrego dicho certificado. Y en cuarto lugar, gana el medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente? Porque le estoy reciclando de alguna manera más de 100 toneladas mensuales que las estamos otra vez invirtiendo en la industria.